Hace tiempo yo quería probar este pollito a la brasa amazónico, ahí como ven vienen con su arroz chafa, con su platanito, el arroz chafa ahí viene con su choricito Atrás tenemos unos patacones muy ricos, acostaditos tenemos un ají de gocona y obviamente nuestra estrella, el pollito a la brasa, así que empecemos con este video El ocaña es pequeño por la parte de afuera, como ven, pero tiene cositas curiosas como la piscota, también tienen el sacha monstruo, tienen el monstruo charapa y el combo papa plátano Cada uno de ellos es una combinación diferente, entonces acá como ven yo voy a pedirme un combo para dos personas que me cuesta 57 soles Pero el cuarto de pollo está 19 soles, medio de pollo está 34 y también tienes muchas alternativas que podrías pedir tranquilamente Entonces como vieron en el inicio del video, acá ya llegó nuestro combito, nosotros nos pedimos un arroz chafa amazónico que viene con unos platanitos Ahí viene con su choricito, esto fue lo más rico como ya les comenté, los patacones, nuestro rico pollito En este momento vamos a probarlo y acá tenemos nuestro ají de gocona y otras dos salcitas más Ahora en el tema de los patacones, sí gente, se van a demorar bastante en traerlos, o sea si ustedes tienen hambre por favor esperense un rato porque sí van a demorar bastante Ahora yo cada vez que los probaba me encantaban más y más y más Por último, bueno, nos fuimos ya al tema del pollito, pues no, lo principal, el pollo a la brasa Entonces la pierna, bueno en general la pierna se lo va a comer Vane y yo me voy a comer el pecho para ver cómo está cocido por dentro y qué sabor tienen Obviamente que es lo más importante por eso que estamos haciendo estos videos Ahora, como ven, por dentro el pollo está bien cocido, no tiene problemas con eso, no hay sangre, está jugoso, la parte del ala también estaba muy bien Entonces todo perfecto hasta ahí Lo que sí no me gustó es que no tenía un sabor amazónico, tenía un sabor más tradicional En el tema del arroz chaufa, bueno, yo no soy muy chaufero, así que para que un arroz chaufa me guste tiene que ser excelente Así que estaba bien, yo creo que a las personas que les guste el arroz chaufa sí les va a gustar Pero yo siento que le faltaba más fuerza en sabores amazónicos, en sabores de la selva Más parecido a un arroz chaufa tradicional, ahí salteadito con algo de chorizo, ¿no? Entonces como que algunas cosas le faltaba al arroz chaufa Habría que mejorar eso, sí, de todas maneras El arroz también por ahí como que faltaba, de repente utilizar un mejor arroz, como un samán de repente podría ser mejor Esto de acá me encantó, que es un ají de cocona, ¿sí? Es una fruta acá de la selva peruana, muy rico, ¿sí? Y ahí estaba mezclado con un ají charapita, que uno de ellos sí me reventó la boca porque me picó un montón Pero en verdad estaba rico, así que esta combinación fue muy buena Y en verdad que cuando más íbamos comiendo nos dimos cuenta de que nuestro combo no necesitaba papa frita ni ensalada O sea, no nos dábamos cuenta que nos faltaba eso Y en verdad que lo disfrutamos, disfrutamos bastante, pero creo que el estrella de todo es los patacones Los patacones, gente, es brutalmente rico Nunca pensé comer un pollito de brasa con plátano de esta manera en patacones Y estaba bastante rico No extrañé de repente las papas, las ensaladas porque estaba probando algo totalmente diferente Y sí, me gustó, ¿sí? Ya no quise comer más chaufa porque como les dije no soy mucho de arroz chaufa El pollito me hubiera gustado que tenga algo más, pero no, lamentablemente no Ahora, en el tema de los ajícitos te dan dos El otro es como un ají de la casa y el otro es como un ají algo de la selva que era medio dulcecito Pero créanme, ese ajícito acá con el pollito era bien rico Sabía algo exótico, mentredulce, picantito, muy pero muy pero muy bueno, ¿sí? Recomendable ese ajícito obviamente De ahí, ese ajícito ya lo probé con los patacones y quedaron mucho más ricos Ahora, mientras el otro ají, ese que están viendo, tiene un sabor más a un ají tradicional Como un ají de pollería clásico acá en Lima Sí, estaba rico, pero más me gustó el otro ajícito, ¿no? Ya que estábamos hablando de cosas diferentes o tratando de probar algo diferente Esto de acá, así que nuevamente probé los patacones con este ajícito de acá Lo malo es que era muy líquido, yo no sé si es así, pero estaba muy pero muy rico Yo no sé mucho de comer parte pecho porque a veces es muy seco, ¿no? Pero en verdad que estaba todo tranquilo, estaba muy bien, estaba cocido Igual que la parte pierna de Bane también estaba muy bien cocido Todo tenía, todo estaba en el punto, ¿sí? La sal y todo lo demás, pero como ya les digo, le faltaba algo más, ¿no? Algo más amazónico En esta oportunidad nuestro combo venía con patacones, arroz chafas albático Nuestros ajícitos, pero hay otros que vienen con Juanes De repente te puedes pedir también una cecina, unos chorizos, ya los complementos Pero créanme, estos patacones con el pollito de la brasa Si no lo han probado, pruébenlo Son espectaculares, son demasiado ricos Es algo que me encantó Así que en verdad, sí, me encantó esta propuesta gastronómica De la Amazonía peruana, acá mi papá, plátano Como último comentario, solamente puedo decirles que sí Estuvo bastante rico, fue una propuesta nueva para mí Nunca había probado, como ya les dije, en un pollito de la brasa Con insumos o cosas adicionales de la selva De hecho, que falta un montón de cosas más que probar Con el tema del pollito de la brasa O de lo contrario, cosas amazónicas Algo que no me gustó mucho Fue el arroz chaufa, como ya les dije No soy mucho de probar arroz chaufa, casi no me gusta Pero para el que me gusten, tiene que ser demasiado rico En este caso, el arroz no era para un arroz chaufa Yo, de repente, lo cambiaría por un arroz amado Un arroz faraón O de repente, un arroz aro Que venden en macro superior Que son de punta a punta, son mucho más delgados Y eso hace que sea mucho más crocante chaufa Como que más rico, de repente, por ahí Este tipo de arroz no era muy agradable Por eso es que no me terminó en degustar mucho Aparte que el chaufa no tenía mucho sabor Si a alguien no le gusta algo Para el que le guste, tiene que estar bien rico O a lo menos yo lo considero así Creo que esta vez este arroz chaufa no me terminó de convencer Pero bueno, es mi percepción Yo sé que mucha gente va a este restaurante Y si le gusta, y es válido 100% El tema del pollo estaba rico Como ya les dije, me hubiera encantado Que el pollo de la brasa sea con un sabor amazónico O de repente frutado o algo por ahí Era más un sabor tradicional No me hago problemas por eso Estaba rico Lo que más me gustaron fueron los patacones Como ya les dije, este platanito que se ha aplastado Más parecía como unos chifles Pero no tan crocantes Eran bastante ricos Los ajícitos Los dos estaban buenos Pero el que era de la selva El amazónico También estaba más muy bueno Dentro de la opción Nos da un medio litro de una bebida Me hubiera encantado que ese medio litro de bebida Fuera algo más de la selva De repente un jugo de cocona O de repente una maracuyá con cocona Algo por ahí Nos dieron dos gaseosas Pero bueno Era parte del combo que ellos tienen Y no se puede pedir más Pero si me hubiera encantado Que armen mejor el pack Obviamente Entonces todos ustedes que están en esto Ya saben cómo hacer sus cositas Y por último El ambiente era chico Pero la música que había No tenía nada en la selva Era música romántica Por ratos ponían cumbia Pero me hubiera encantado Porque había familias adentro Que pongan un poquito de música ahí De la selva Cositas así Unos cuantos sonidos Que nos inviten Que nos trasladen Que estamos comiendo algo amazónico Y era lo que faltaba Y justo hablábamos con Vane Todo está muy bonito Comiendo Pero nos gustaría que nos metan Más el plus Más el gancho De la comida amazónica Y era lo que le faltaba A este restaurante Nada más De repente estoy haciendo Muy quisquilloso Pero vamos Que todas estas cositas Jalan y hacen que el público Vuelva Y es lo que Pucha A mí me hubiera encantado No probar una bebida amazónica De repente Ahí que venga incluido No importa Que me cueste un poquito más Pero que venga incluido Y obviamente la música Que también sea de la selva Pues no Ya saben Hemos vuelto a probar Poyito la brasa Y vamos a seguir en esto Así que Nos estamos viendo Hasta un próximo videito Chao Hemos vuelto a probar Chau